Mi amor, mi amor, mi proceso de maldad, mi vida en la casa, en el cuerpo de mi perro Me meto sin ti, no me siento más sus dedos, ya lo busco cerro Tengo tu corazón entre sus manos, y de caso es un pecado, que le voy a hacer No sé cómo puede ser tan bella, que alguien se envenenarle con su rosiste Ella va a ser una dulce, es un sacia de mi amor Un maldito veneno que es el asco de besos y potesitos de miel Me llega a gustar sentir, soy un niño, es un pedero que le engranda, con la fe en la tierra Un maldito veneno que es el asco de besos y ahora lo que haré Voy a jugarme en el fuego, a ver, que eres que lleno de morir por una mujer Voy a jugarme en el fuego, a ver, que eres que lleno de morir por una mujer Lo que me gusta, que eres que lleno de morir por una mujer Mi amor, 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 mi amor Gracias por ver el video